Desde hace mucho yo quería grabar el disco, creo que desde mayo del 2016, y el que por fin se esté realizando con buenos músicos, con gente que me está apoyando y que suena como yo me lo imaginaba, realmente es muy muy bonito la verdad, me gustaría que la gente sintiera cuando escuchara mis canciones, que se identificaran, porque creo que este disco fue muy mío, fue muy personal, de los momentos en los que yo iba viviendo, fue una etapa de cuatro meses de composición, nueve canciones, entonces creo que la gente y la poca gente que ha escuchado me ha dicho, wow que padre es que esta canción tal es que tiene, entonces como que me gusta mucho ver que la gente se identifique y que dicen que tiene magia, entonces es lo más importante que se sientan felices o tristes, depende de la canción, pero que sientan esa magia y sientan ese gran amor que hay detrás de las composiciones, desde los arreglos, y que cada instrumento es importante para mí, por eso es que cada canción es el protagonista, un diferente instrumento. como que digo, wow, en serio, cuántas cosas he hecho en este año, en la música, en mi concierto estuve muy feliz de que mi mamá me haya apoyado tanto, de la gente que entró a ver el concierto, de lo que la gente me dijo después, que quedaron muy satisfechos, realmente siento mucha felicidad y ansiedad por lo que todavía viene. Es un chico con un gran futuro, muy joven él y muy talentoso, desde un principio yo sospechaba algo en el sentido de que me relacioné en un inicio con él como su profesor de música, pero a los 15 días ya estábamos trabajando en composiciones originales, pero él ya tenía todo aquí, es decir, yo lo que hice fue ayudarle un poquito a plasmarlo en un papel y tocarlo, pero como te decía, yo ya sospechaba algo de su talento, porque inmediatamente él ya tenía ubicadas todas las partes, no solo de la batería, sino de todos los instrumentos, y pues eso realmente es bien por él. Dirige bastante bien hacia donde él quiere y creo que lo que se va a transmitir es justamente lo que él siente, que es como lo más importante, que se vea como transparente lo que se refleja al final del disco con el objetivo primario, digamos. Esperemos que quede una cosa espectacular, al principio pues es muy raro escuchar los instrumentos solos, pero al final espero que quede impresionante. Me da mucho gusto, desde hace mucho tiempo que lo conozco ya se había aventado alguno que otro palomazo con nosotros, que gusto verlo crecer físicamente, musicalmente, entonces le deseo todo el éxito del mundo para esta nueva etapa que está emprendiendo ahora. Realmente era un niño, tuve la oportunidad de darle clases de violín, y ahora verlo crecer tanto físicamente como artísticamente, pues es una gran satisfacción, y bueno, la vida da muchas vueltas y ahora tengo el honor de grabar las composiciones de mi alumno, entonces eso es, pues una satisfacción y una responsabilidad, sí, o algo de nervio, porque lo que yo quise fue que quedara tal cual como él tenía su idea, y al parecer, pues parece que quedó contento. Eh, no me imaginaba que tuviera tanta idea musical, tantas ganas de hacer buena música, fue algo agradable, y espero que mi aportación sea muy significativa para su disco.